Extra, saca la cuenta y date cuenta Presenta el Extra Solidario Seguimos ayudando a nuestra gente Seguimos nuestro recorrido Y bueno, ahora estamos en Bayano Porque vamos a ayudar a la familia Zarco No, si, es que yo tuve un primo Que tuvo un accidente buceando Y penosamente quedó inválido Y yo, a través que me habían Ayudado a mi, yo me acordé de el Extra Y el Extra, oiga Nada más fue contratarlo y ya están aquí Porque nuestro compromiso Es con usted, porque por ti Somos Extra Extra Solidario Ya estamos aquí, miren Un saludo, donde está la gente de la Extra Hemos llegado con Un montón de cosas Para la familia Zarco, miren, traemos colchones Traemos comida Ya llegamos, llegamos La familia Zarco anda por aquí Hola, hola, como están Miren, nosotros somos super extra Sabemos que están pasando una situación bastante difícil Y traemos muchísimas cosas Le traemos pollo Material para su granja Tenemos su panel solar Tenemos tanque de reserva Alimentos, camas, colchones, estufas Un sinfín de cosas que sabemos que a ustedes Les va a cambiar la vida Bueno, yo me siento contento y feliz Porque yo no me esperaba eso Y gracias por la ayuda Bueno, esperaba un poquito menos Pero trajeron más Es lo que me dijeron que me iban a traer De parte de nosotros, a nosotros nos llegó su historia Y no dudamos ni un segundo En brindar nuestro apoyo Le traemos unas leds Una estufa Y una estable para luz Ella está nerviosa y emocionada Claro que sí Al señor Fabio le estamos haciendo entrega de dos panel solar Porque sabemos que la comunidad no cuenta con luz Aquí le traemos el tanque de reserva Para que pueda almacenar todo lo que es el agua potable Con la satisfacción del deber cumplido Nos despedimos desde aquí Desde Bayano Con la familia Zarco De verdad que es gratificante poder ayudar a los demás Porque nuestro compromiso es con usted Porque por ti somos extra ¡Extra Solidario!